Muchas gracias chicos, aquí nos encontramos camino a San Carlos, sobre O'Higgins, donde está cortado el tránsito desde esta mañana temprano por el asesinato de un chofer de Ersa. Son unos 25 colectivos que están aquí sobre la carpeta asfáltica, bueno, impidiendo que haya circulación. Bueno, Jorge, una situación muy difícil con la que se encontraron hoy, hechos de inseguridad que ustedes vienen relatando, pero lamentablemente, bueno, hoy un compañero muerto. Sí, como veníamos hablando hace un rato, hay compañeros que hace un tiempo le pegaron un tiro en el pie, perdió el dedo gordo del pie, compañeros que han sido rociados con combustible y amenazó que lo van a prender fuego. Los fines de semana, tanto horario de noche, madrugada, somos blancos de los que están al vicio y no tiene mejor idea que empezar a tirar piedras y a las unidades, arriesgando la vida tanto nuestra como los usuarios. Bueno, y ustedes están, aquí hay corte total de transporte urbano en Córdoba, esperando una respuesta, no solo digo que sea en las próximas horas, sino que ya quede efectiva siempre, ¿no? Claro, porque digamos acá pasa algo y te mandan la custodia policial dos o tres días, como para decir estamos acá y después desaparece, no hay algo concreto como para decir que va a quedar permanentemente o un proyecto de seguridad que podamos confiar nosotros. Complicado algunos barrios, ¿no? Para el trayecto que hacen ustedes. Son complicados no solamente para nosotros, para la misma gente que está esperando las unidades, que muchas veces son asaltadas, golpeadas, en horarios de la madrugada, que no hay móviles policiales, no hay el horario nocturno. Es complicado para todos. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Bueno, así está la situación. Entonces, aquí a camino a San Carlos, le mostramos un poco cómo está la situación aquí en la calle. Son unos 25 colectivos que están ocupando el camino, por eso permanece cortada. Aquí esta arteria de Córdoba luego del asesinato de este chofer de ERSA en barrio Villa Boedo.